En este video le mostraremos lo que Ropatex le ofrece en sus pacas de Corset Premium. Como pueden ver es ropa interior femenina y masculina. Tenemos ropa interior para hombre y para mujer, nueva y semi nueva, marcas como pink, tops, ropa deportiva, bolsos pequeños, artículos deportivos, calcetines de marca. Biquinis y es muy variada. Como pueden observar tenemos distintos estilos de tops y de bikinis, tanto como para hombre como para mujer. En nuestra paca de Corset Premium. Trajes de baño, tops deportivos, boxers, medias, calcetines, billeteras. Y artículos deportivos de una gran variedad. De marcas reconocidas como Adidas, Nike, Victoria's Secret, con etiqueta. Todo es nuevo y semi nuevo. De la mejor calidad. Una gran variedad de lencería y artículos deportivos. Diferentes trajes de baño. Diferentes trajes de baño. Tops deportivos. Y tops deportivos. Tops deportivos. Tops deportivos. Lencería de Victoria's Secret. Pralette- Bralettes. Y diferentes estilos de gorras también. Todo esto es lo que le ofrece Ropatex en sus pacas de corsé.